Por favor, canta ahora conmigo, ¿sí? ¡Oh, no! ¡Vamos, cantemos unas juntas! Está bien, supongo. ¡Oh, qué inocente fui! En la gente yo siempre creí Al conocer empecé a querer Pero veo que me equivoqué Lo supiste al comenzar Que tú me podrías engañar Y en medio de todo eso Mi corazón ya no pudo más Debiste saber lo que hacer No es tan fácil saber querer El corazón siempre miente Y el amor se convierte en dolor Ahora siento que está todo bien Ya no busco un gran amor Se acaba el tiempo de sufrir Y empieza el tiempo de vivir ¡Bien! ¡Bien!